Legisladora republicana denuncia al juez encargado del juicio de Donald Trump. Este martes, la representante republicana de Nueva York, Elisa Stefanik, presentó una denuncia ética hacia el juez Juan Merchan alegando conflicto de intereses en el juicio que enfrenta el expresidente Donald Trump por pago de dinero secreto. Stefanik es la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes. En su denuncia, acusa a Merchan, juez interino de la Corte Suprema, de violar las reglas de conducta judicial del Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York, ya que al parecer su familia se ha visto beneficiada económicamente desde el inicio del proceso contra el magnate. El juez en funciones está en clara violación de la sección 100.3 de las reglas de conducta judicial para el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York, ya que su familia se ha enriquecido recaudando fondos, mencionando este caso directamente, digo Stefanik a la opinión en un comunicado. La legisladora también alegó en una carta enviada a la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York que la absolución de Trump podría ser perjudicial para los demócratas, haciendo referencia a los clientes de la hija del juez Juan Merchan. Mientras que, por otro lado, si el actual candidato a la presidencia llega a ser condenado, los clientes de la hija de Merchan se verían beneficiados de manera inesperada. Y aunque es poco probable que esta denuncia tenga un efecto inmediato en el juicio contra Trump, esto solo demuestra que, al parecer, sus aliados siguen intentando defenderlo, haciendo denuncias contra el juez y los fiscales involucrados en su caso.